Ella es una diosa con el balón, abria azul es el color de su corazón A las princesas también les gusta el fútbol y lo viven con mucha pasión Su nombre es Katy Martínez Zabat, Reggio Montana con mucha habilidad Esta chava tiene 21 años de edad, una fenómeno aporta el 10 la crack Es una amenaza la chamaca, cada calaria ella ataca Defensoras opacas, nadie en la placa, trabaja duro nunca se tira la maca Con un derechazo mata la actitud, hace las cosas bien una grande del club Es de la banda de San Nico de la U, como DVD de la cuna hasta la taúd Desde los 6 años sueña con ser futbolista, pone a Nuevo León en el mapas protagonista Hasta salen portadas de revistas, top 100 mexicanas sin tener que ser artista Ella es Katy Martínez Zabat, una diosa, goleadora aparte es muy hermosa Y sueña muy humilde pero siempre atenta, por eso en el campo siempre la revienta Por la hinchada es muy bien querida, ya fue campeona dos veces de liga Aria Azul es el color de su corazón y lo presumió en la selección Ella es una diosa con el balón, Aria Azul es el color de su corazón A las princesas también les gusta el fútbol y lo viven con mucha pasión Ella es una diosa con el balón, Aria Azul es el color de su corazón A las princesas también les gusta el fútbol y lo viven con mucha pasión